De Viris Ilustribus, la vida de los santos de Nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, San Pacomio Abad La región de Tebaida, en Egipto, fue el lugar donde nació y vivió Pacomio, que cuando aún era pagano, se sintió impresionado por el testimonio de caridad cristiana para con los soldados detenidos en la cárcel común y, después de abrazar el cristianismo, recibió el hábito monástico de manos del Anacoreta Palamón. Al cabo de siete años, por inspiración divina, fue abriendo numerosos monasterios con el fin de recibir a los monjes en régimen de vida común y escribió para ellos una célebre regla. La extraordinaria vida de los ermitaños, con sus mortificaciones a veces exageradas y con aquella especie de encarnizamiento en sobrecargarse de abstinencias, ayunos, vigilias, era verdaderamente la traducción práctica del Evangelio. Su soledad podía de hecho tapar el engaño de sus extravagancias y de su orgullo. Para eliminar este peligro, un monje egipcio del siglo IV, San Pacomio, tuvo la idea de una nueva forma de monarquismo, el cenobitismo o la vida en común, donde la disciplina y la autoridad reemplazaba a la anarquía de los anacoretas. Educó a sus monjes a la vida común, construyendo poco lejos de las riberas del Nilo la primera quinnonía, palabra griega, que en castellano significa comunión, una comunidad cristiana a imitación de la fundada por los apóstoles en Jerusalén, basada en la comunión, en la oración, en el trabajo y en el alimento, y concretada en el servicio recíproco. El documento fundamental que regulaba esta vida era la Sagrada Escritura, que el monje aprendía de memoria y recitaba en voz baja durante el trabajo manual. Esta era también la forma principal de oración, un contacto con Dios mediante el sacramento de la palabra. Ahora, profundicemos un poco más en la vida y conversión de este santo. Nacido en Egipto en el año 287, de padres paganos, enrolado a fuerza en el ejército imperial a la edad de 20 años, acabó en prisión en Tebas con todos los reclutas, protegidos por la oscuridad. Por la noche, los cristianos le llevaban un poco de alimento. El gesto de los reconocidos conmovió Pacomio, quien preguntó quién les incitaría a traer esto. El Dios de los cielos fue la respuesta de los cristianos. Aquella noche Pacomio rezó al Dios de los cristianos para que lo liberara de las cadenas, prometiéndole a cambio dedicar su propia vida a su servicio. Tan pronto recobró su libertad, cumplió el voto uniéndose a una comunidad cristiana de una aldea del sur del actual Kar-ez Sayat, en donde tuvo la instrucción necesaria para recibir el bautismo. Por algún tiempo, llevó una vida de azeta entregándose el servicio de la gente del lugar. Después se puso por siete años bajo la guía de un monje anciano, Palamone. Durante un paréntesis de soledad, en el desierto, una voz misteriosa lo invitó a establecer su residencia en aquel lugar, al cual después habrían llegado numerosos discípulos. En la regla de San Pacomio encontramos frases como la siguiente. Los hermanos deben ser liberados de los errores de sus almas y glorificar a Dios en la luz de los vivientes. Es necesario que sepan cómo deben vivir en la casa de Dios sin caídas ni escándalos. No debe embriagarlos ninguna pasión. Por el contrario, han de permanecer en las normas de la verdad, fieles a las tradiciones de los profetas y de los apóstoles. En otra parte también dice, la plenitud de la ley es la caridad. Para nosotros, que sabemos en qué tiempo vivimos, es la hora de arrancarnos del sueño. La salud está mucho más cerca de nosotros que cuando comenzamos a creer. La noche está avanzada, el día próximo. Despojémonos de las obras de las tinieblas, que son las discusiones, las murmuraciones, los odios y la soberbia que infla el corazón. A la muerte de Pacomio, los monasterios masculinos eran nueve, más uno femenino. Del santo se desconoce el lugar de la sepultura, pues en su lecho de muerte dijo al discípulo Teodoro, que escondiera sus restos para evitar que sobre su tumba se edificara una iglesia. A imitación de los martirion o capillas construidas en las tumbas de los mártires. Oración a San Pacomio Ah, Señor, te lo suplicamos, que la intercesión de San Pacomio Abad nos torne agradables a Ti, a fin de que obtengamos por sus oraciones lo que no podemos esperar de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pacomio ruega por nosotros.